Música Nosotros estamos acá como gobierno regional tratando de señalar a la ciudadanía que las calles, los piques que se hacen clandestinamente no es necesario hacerlo acá hay una pista, hay un lugar, el Autódromo Sexto de Santander se destaca por eso y las personas que vienen a correr acá lo hacen de manera federal Para las competencias de Cuarto Milla, sacar y erradicar de la vía pública a las carreras clandestinas y con el tiempo llegar a hacer de ellos un deporte federado como es el automóvilismo a velocidad